Pocas personas cocinan el pollo así. Esta es una receta rápida, fácil y sin complicaciones que estará lista en menos de 15 minutos. Vamos a empezar con esta deliciosa receta, haciendo cortes a 4 muslos de pollo. Realiza los cortes como lo hago yo, con una distancia de aproximadamente 1 centímetro entre cada uno. Esta receta es realmente sabrosa, así que anímate a prepararla en casa. Te aseguro que le encantará a toda tu familia. Una vez que hayas cortado los muslos de pollo, resérvalos. Mientras tanto, calienta un poco de aceite en una sartén. Cuando el aceite esté caliente, coloca los 4 muslos de pollo que has reservado en la sartén. Condiméntalos con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y una pizca de paprika o pimentón en polvo. Luego tapa la sartén y deja que se cocinen a fuego medio durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, voltea los muslos de pollo para cocinar el otro lado. Tapa nuevamente la sartén y cocina por otros 5 minutos. Después de cocinar los muslos de pollo durante 5 minutos más, destapa la sartén y añade una cebolla cortada en juliana. Mezcla bien la cebolla con los muslos de pollo. Luego añade un tomate cortado en cubitos pequeños y esparce los trozos por toda la sartén. Condimenta con una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Cocina todo junto a fuego medio durante 5 minutos. Al final de los 5 minutos, vierte 5 huevos batidos en la sartén y cocina por otros 5 minutos. Si has llegado hasta aquí viendo el video, es una señal de que te está gustando la receta. Déjame saber en los comentarios si te encantan los muslos de pollo para enviarte un saludo en nuestra próxima receta. Una vez pasados los 5 minutos, destapa la sartén y añade una pizca de perejil picado, aunque este ingrediente es opcional. ¡Y listo! Nuestros deliciosos muslos de pollo preparados de una manera diferente están listos. Sirve y disfruta, acompañado de un poco de arroz. Prepara esta sorprendente receta en casa y verás que te encantará. Si te gustó, califica nuestra receta del 1 al 10 para saber tu opinión. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, te invito a suscribirte a nuestro canal Mis Recetas Facilitas para recibir más recetas como esta. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Bendiciones a todos. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.